El Ministerio de Salud y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH realizaron el Tercer Congreso Nacional sobre Infecciones de Transmisión Sexual. El evento se llevó a cabo en el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH. Alonso Castillo nos amplía. Según las estadísticas, en lo que va del año se han reportado 1,141 casos de VIH que ya están siendo atendidos. A todas estas personas estamos en el proceso de vincularlas a los servicios de salud, de brindarles su atención, de darles tratamiento, ofrecerles la terapia antirretroviral, el acompañamiento que se les hace con un equipo multidisciplinario. La jefa del Programa Nacional del ITS-VIH del Ministerio de Salud aseguró que se ha logrado bajar el promedio de casos por año. El año pasado tuvimos alrededor de 1,220 casos. No, porque todavía no hemos terminado el año. Llevamos 1,141 a este día. Todavía nos queda un mes. Podría ser que lleguemos a la misma cantidad o un poquitito menos. La directora País de ONU-SIDA dijo que la tendencia mundial no es la misma que la de la región, pero se han logrado avances. ¿Dónde está El Salvador en esto? A nivel de Centroamérica. Pues yo diría que en el primer lugar realmente, porque mostramos muchísimo de las acciones e implementamos y por eso los donantes nos vemos. Voy a decir algo como Conejitos de India, porque siempre es El Salvador el que va implementando los procesos. Al final del evento de inauguración se hizo un minuto de silencio y se encendieron velas por quienes murieron a causa de esta enfermedad. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.